Tres, no dos, saludos. Pues vamos a ver la segunda mitad, nos servamos cambios y por el barriar vemos que está en el terreno de juego Alberto, el dos al número 15 y vamos a ver si nos apercibimos el jugador que se quedó en los vestuarios. Recuerden que finalizados los primeros 45 minutos con empate a cero goles. Arranca esta segunda mitad, esperemos que sea mucho mejor que la primera porque de verdad que la primera nos aburrió. Solo dos tiros a puerta, en cada portería una para el San Isidro y otra para el barriar y para de contar. Ahí reclama una posible mano, Juan Manuel, que reclama una posible mano. El árbitro dice que en la nada de la China, nada mejor dicho que los chinos, la verdad que... Y vamos a ver si cambia un poco la... Se hace una mía de la primera mitad donde aburrió hasta los que no estábamos aquí presenciando el partido. A expectativa del partido inicialmente hay saque de portería, da una impresión que iban a ser mejor. Pero en estos primeros 45 minutos el balaje muy pobre de cara a la portería. Pero por los dos equipos no, por uno y otro no. Por los dos equipos. Un poquito de lanzamiento a puerta. El partido muy trabajo en la zona central del campo. Quizás que el barriar mantenía más el dominio del balón. Pero el San Isidro salía a las contras dando, por cierto, facilidades a la defensa del barriar para que siempre saliera con el balón jugado desde atrás, desde su propia portería. El San Isidro que no ha hecho ni un solo cambio. Están los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad. Aunque ustedes vean ese número 17, es el 2al número 2. Parece ser que la camisa se extravió. O se perdió. O alguien la cambió de sitio. Ahí saque de banda nuevamente para el barriar. Y sigue la escasa luz aquí en el municipal de barriar. Está viendo usted la sombra de cada jugador cuando corre. Que parece que corren dos jugadores. Pues no se confunda que es uno solo. Ese balón al hueco. El balón que finaliza en saque de portería para los intereses del San Isidro. El barriar que inicia esta segunda mitad como inició la primera. Llegando a las mediaciones del área del San Isidro. Un barriar que cuenta con 9 puntos en la clasificación en 7 encuentros. Y un San Isidro que en los mismos encuentros en 7. Solo ha sumado 5 puntos. Una victoria y dos empates. Barriar dos victorias y tres empates. Son los 9 puntos que de momento le comandan en la clasificación. Contra la categoría preferente juvenil. El tiempo que se ha quedado bueno. Esas chispas que estaban por ahí cayendo en la primera mitad ya desaparecieron. Y no lo hace de televisión ya donde las usted desde el municipal de barriar. Este primer partido de la temporada de categoría juvenil preferente. El balón que sigue hinchado en esa zona central del campo. Ahí la siguen luchando. De lucha a lucha y tiro porque me toca. Ley de ventaja. Queda al colegiado ahora. Vamos a ver el balón que el barriar intenta de irse arriba. Solo vemos que el barriar ha efectuado un solo cambio. Vamos a ver si nos ha percibido el número que se quedó en los vestuarios. Porque vemos en el terreno de juego el dorsal número 15. Alberto. Que está de refresco en el centro del campo. Ahí se ve que lucha el jugador. Mete el balón al hueco. Puede llegar y el balón que le va ligeramente. No esperaba que le botara el balón antes de llegar. Le botara las mediaciones del delantero del barriar que entraba por la derecha. Y hay un nuevo saque de puerta para los intereses del San Isidro. Jesús que no tiene prisa. Está jugando fuera. Aunque es su mismo campo. Pero bueno, en este caso el equipo local es el barrial. Estamos observando que me da la impresión que el jugador que se quedó fuera en el dorsal número 5. Nos vemos la camiseta. Efectivamente. Se trata de Néstor. El dorsal número 5. El que se quedó en los vestuarios en el descanso. Balón largo. Buscando la banda. Buscando ese número 2 que lleva el 17 en la camisa. Ahí se aprovechó el barriar nuevamente del balón. Le salió mal la salida. Y recupera nuevamente. Recupera nuevamente. El barriar. Vamos a ver. Para el barriar nuevamente. Ahora no hay nada. Ahí estamos a Rubén con el balón. Jugador de San Isidro. Le hacen falta la ley de ventaja. Bueno, ley de ventaja no creo que tenía que ser. El balón que lo manda afuera porque hay un jugador del barriar en el suelo. Se queja la cara. Da un posible codazo. Puede dar la impresión que no tiene nada. Le está contando la milonga al árbitro. Un posible roce, seguramente. Veo que el barriar en el descanso hizo ese primer cambio. Entró en el terreno de juego el doceano número 15 Alberto. Y en su lugar se le quedó fuera el doceano número 5, Néstor. Ahí saque de banda para el barriar. Y a San Isidro que manda hacer calentamiento a uno de los jugadores de banquillo. Para un posible cambio. Aguiar que estuvo la primera mitad aquí con nosotros en la caseta de retransmisiones. Aguiar que es el mister del juvenil del barriar. Está también conocido del fútbol desde hace muchos años jugador. Dice que está sancionado y que no saben los partidos que le cayeron de momento. Seguramente. Ah, ese cabezazo y el balón que va ligeramente pegado al poste de la portería que defiende el guardameta del San Isidro. Y a punto estuvo de adelantarse el barriar en ese cabezazo llevado por el jugador. Pues el jugador doceano, pero tenemos un error porque el que cabeceó es el doceano número 5 que está jugando. Madre mía, la luz aquí. Qué poquita luz hay aquí. Recupera el San Isidro nuevamente. Vamos a ver qué es lo que hace con ese balón. Lo mete para el hueco. Se va a adaptar al San Isidro que va a tirar a la puerta. Mete el balón a Rubén. Rubén que quiso parar el balón para fusilar. Y vamos a ver porque seguimos insistiendo. Bueno, ya lo tenemos claro. El jugador que se quedó en los vestuarios no es el 5. No es Néstor. Es el doceano número 7, Cristofe. Cristofe, ha sido el jugador sustituido en el descanso. El doceano número 7 por su compañero Alberto, doceano número 15, que es el que está en el terreno de juego. Ahí se mete el balón arriba. Vamos en banda, buscando la zona de nadie. Ahí el San Isidro que batea el balón arriba buscando a Rubén. Rubén que no llega, ahí es su compañero. Ahora se le llega el balón a Rubén. Vamos a ver qué es lo que hace. Se desmarca, le bala, se va al suelo. Ahí mete el barriar arriba. El balón largo. La defensa que saca el balón. Bien, más gana que otra cosa. Le vemos a los jugadores de ambos equipos. Ahí se va con la contra del barriar, que se mete por dentro. Ahí cortó el barriar y el San Isidro. El balón que tiene posición del balón para sacar el balón. Es en saque de banda para abajo del banquillo local. Lo hace largo buscando. Hay una mano. El árbitro deja que siga la jugada. El balón que llega al área. Vamos a ver el pique ese. Puede ser peligroso. Se puede aprovechar el jugador barriar. Efectivamente se puede retirar a puerta. Y el balón que sale ligeramente. Bueno, pues alguna cosa más positiva que la primera mitad. Que en estos primeros minutos ya el barriar ha llegado con dos ocasiones claras a la portería de San Isidro. Y solo en los 45 de la primera, una vez sola. Ese balón largo. Ahí se va por dentro en velocidad. Y le quiere salir el defensa. Le quiere bloquear la salida. Le devuelve el balón. Se le va a ir de banda. Y no sale el balón. El balón que no sale. El árbitro que deja que siga la jugada. Que puede recuperar el barriar. Ahí recupera por el centro. Vamos a verlo a si le pega puerta. Rebota la pelota en el defensor. Sigue con la pelota y falta ahora. Por empujón del jugador del barriar sobre el jugador del San Isidro. Y hay una tarjeta por protestar. Al jugador del barriar. Vamos a ver qué número. Creo que es el 8 que se pasó toda la primera mitad. Y una vez que se pita ya no se saca nada con protestar. Vamos a ver qué va a entrar al campo. El primer cambio que va a hacer es el San Isidro. Entra el dorsal número 12 y se va el dorsal número 9. Se va Rubén, el delantero centro. Pues la tarjeta fue por el dorsal número 6. No. A ver si los apercibimos la tarjeta. Ahí llega el barriar en profundidad. Vamos a ver. Ya le cierran. Ahí falta la desventaja. Recupera nuevamente el barriar. Pues el dorsal número 12, Luis, que entró al terreno de juego. Y en su lugar salió el dorsal número 9, Rubén. Ahí se va solo el jugador San Isidro. Vamos a ver que se queja de un posible choque ahí entre los dos jugadores. Hay que atender al jugador que está en el suelo. Mientras que los jugadores del barriar, algunos deciden refrescarse tomando agua. Bueno, pues parece que se llevó la peor parte del jugador San Isidro, que está recuperado. Y abandona de momento, momentánea, el terreno del juego. El árbitro que tira, un neutral. El balón que le llega, el jugador del barriar. No sé si es difícil. Es ya la fuera en corto. Hay un saque de banda para San Isidro, muy cerquita de la zona central. Ahí, de la caseta del delegado, lo hacen corto. Ahí sigue el San Isidro que quiere meter el balón arriba, recupera el barriar. Este le mete al hueco. Hay que buscar la banda derecha. Gustavo a la izquierda, la entrada de quién, de cabeza hacia atrás. Y toda la ventaja para el guardameta, Jesús. Estamos oyendo el estrenado del San Isidro. Juan Manuel, que se espera, mandando las consignas a sus jugadores. Que apriete el balón, que le apriete. Aquí el que aprieta, es el frío. Ahí se va el San Isidro, libre de marca. Por la izquierda, ese dorsal número 11. Jugador muy ambicioso alante. Balón que llega. Los dos equipos que han efectuado un cambio cada uno. Ahí se va el balón, hasta la línea de fondo. El dorsal número 7, el San Isidro, mete al hueco. A ver si el barriar son capaces de sacar ese balón. Lo saca arriba, a campo de nadie. A campo, toda la ventaja para el San Isidro. El balón que llega nuevamente en la línea de defensa. Vemos un San Isidro más adelantado ahora en esta segunda mitad. Presionándole un poquito más arriba al barrial. Sabedor de que en la primera mitad no le funcionó el balón al hueco. Bien, ahora el corte ese de la defensa. Balón en corto. Vemos ese dorsal número 6, el San Isidro, que pasa atrás sobre su compañero. Este patea el balón arriba. Buscando la presencia de ese dorsal número 11. A ver si se va. Le hacen falta, el ápid no lo indica. Ahí se va la lucha. El jugador del barriar, que lo quiere hacer todo para él. Ahí, de rebote, le llegó el balón. Y saque de portería para el San Isidro. Ahí tiene un balón al terreno del juego. Ya lo mandan al banquillo y al guardameta del San Isidro, Jesús. Que va a ser encargado de efectuar ese saque de portería. O saque de meta, como le quieran llamar. Yo casi prefiero llamar el saque de meta, porque saque de portería. Es que está dentro de la portería, ¿no? O que podría estar dentro de la portería. Y va a sacar de portería. En este caso... Pues saque de meta. El balón arriba, nuevamente, a punto de marcharse por la línea de fondo. Y el balón que finaliza en saque de portería ahora para el barriar. Que hace tiempo el guardameta. Gerardo no le ha llegado el balón. Pues el barrio va a efectuar un nuevo cambio. A ver quién se va del terreno del juego. Creo que van a quitar el interior. Va a entrar al local número 16. Braulio. Va a entrar al terreno del juego. Ya está el 15 y el 16 dentro del terreno del juego. Ahora cuando se efectúe este cambio. Y a ver si vemos el número del jugador que abandonó. El dorsal número 11. Se trata de... De Jairo. Jairo que se va a los vestuarios. Ahí saca la pelota nuevamente en la defensa. Yo creo que este es un partido que el que marque gana. Ya lo decíamos. Que hoy va a ser un partido de pocos goles. Pero lo que no esperaba fue un partido al malo. Y no por el empeño de poner... Tarjeta para el dorsal número 8 del barrial. Alejandro Bolaño que se lleva la cartulina amarilla. Y ya son dos cartulinas amarillas. Alejandro que la acaba de ver y también la vio. Alejandro Bolaño. Y el otro Alejandro, el dorsal número 6. Son los dos jugadores que tienen cartulina amarilla por parte del barrial juvenil. San Isidro que va a meter la bola arriba al área. Ahí saca el balón el jugador barrialista. Está llegando al volto del área el San Isidro. El barrial que se defiende bien atrás. Y el árbitro dice que si usted es farsa favorable al barrial. Muy cerquita la jugadora, señor colegiado. Que le queda una trayectoria importante cuando finaliza el partido. Va a echarse hasta el municipio de Moya. Que es donde reside el colegiado. Saca y de banda nuevamente para San Isidro. Muy cerquita del banderín de esquina. En este caso cerca de la caseta visitante. El San Isidro que está intentando tocarla. El barrial que ahora es el equipo que defiende bien. Y parece que empezó hace poquito. Ya llevamos 20 minutos de la segunda mitad. Y esto todo sigue igual. 0 a 0 un partido malo, 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 malo. Hemos visto una jugada trenzar por parte de ninguno de los dos equipos. No sé si es que están nerviosos los jugadores ahí en el terreno de juego. Esto la temporada acaba de empezar. Son ocho jornadas las que se llevan cuando finalice esta. Y yo creo que estos dos equipos hacen mejor fútbol que aquí estamos viendo. Quiero pensarlo. Ahí vemos al San Isidro que va a tener en posición el balón para sacar de banda. Lo hacen corto sobre su compañero. Este se lleva uno. Se quiere llevar segundo. Ahí el barrial es el que... Hay una farta y hay una tarjeta para el San Isidro. Hay una tarjeta para el jugador del San Isidro por entrar. Interpreta al colegiado por detrás y derribarle. Creo que el dos al número 10. El jugador que acaba de llevarse la cartulina amarilla. Efectivamente, el dos al número 10. Carlos. Que se lleva la cartulina amarilla. La primera que le muestran al San Isidro. El balón arriba, la olla. Ahí están los jugadores de la parrilla. A ver quién es el que acaba de hacer. En este caso la defensa del San Isidro falla. En corto el despeje. Pero hay quien no falla. El central que manda el balón a la grada. A la parte izquierda que defiende el cuarta meta. El cuarta meta visitante Jesús. Hay que sacar de banda para los intereses del barriar. 21 minutos de esta segunda mitad. No tiene vista que mejore nada. La verdad que todos los espectadores. Tanto aficionados del barriar como del San Isidro. Que venían con unas ideas. Me imagino que como las nuestras. De ver buen fútbol y de ver goles. No hemos visto nada de nada. A veces no se sabe. Como saben tampoco los partidos. El partido que cree que no va a salir un buen partido. Al final lo es. Y el que en principio cree que va a ser un partido. Interesante. Y a disfrutar. Pues te llevas un muerto tremendo. Bueno. Quedan todavía. 25 minutos. Y esto puede cambiar mucho. Ahí vemos al San Isidro que quiere eliminar el balón. Puede perder el balón. El barriar intenta recuperarlo. Efectivamente lo recupera. Busca el desmarque. El balón para el San Isidro. Y tiro porque me toca. Ahora la guerra la hago yo por mi cuenta. El campo para él solo. Ahí pierde el barón. No hace falta. Le dé ventaja. Madre mía. Sí. Si no van a llegar lejos. Ahí recupera el San Isidro. El balón. Con más fortuna que otra cosa. Seguramente pateará el balón de largo. Puede perder el balón nuevamente. Ahí efectivamente lo perdió. Aprovecha el barriar. Es en división del jugador. Se va por dentro. Le mete el balón. Y efectivamente le hacen falta al delantero que señala el colegiado. Y para esta categoría. Cuidadito que esta categoría no es tan fácil. Es muy larga pero hay buenos equipos. Y al final. Están arriba los que son mejores y los que son peores estarán acá abajo. Me gustaría que tuviera ninguno de estos dos pero bueno. Ahí Carlos que intentó llegar al balón. Y se ve obligado al jugador del San Isidro a mandarlo afuera. Bueno. Le rozó dice el árbitro al jugador del barrial. El San Isidro puede efectuar ese saque de banda. Lo hacen corto. Retrasa atrás sobre su compañero. Este mete por la banda. Y yo creo que la va a perder efectivamente. Ahí la recupera el barrial nuevamente por el centro. A ver que se quiere marchar en velocidad. A ver que es lo que pasa ahí. Le hacen falta. El árbitro no la señala. Ahí que la manda el San Isidro arriba. Siguen pasando los minutos cada vez. Queda menos tiempo. Ahí vemos el Orzano número 15. A ver lo que hace. Si mete por la derecha. Bien. Ese pase por la derecha. Vamos a ver qué es lo que hace. Si se lleva a su pareja. Logra meter centro. Pero ahí estaba el segundo central. Para sacarla de momento de cabeza. Monta la contra el San Isidro. A ver que se va arriba en velocidad. Pero ahí le sigue. El barrial la hacen falta. Y tarjeta seguramente. Pues efectivamente. Hay tarjeta. Hay tarjeta para el jugador del barrial. De aquí le podemos mandar un mensaje al presidente del barrial. Al amigo Chauwe. Que le ponga los números más visibles. Por favor. A las camisetas, hombre. Que no se sabe si son canelos. Si son blancos. Si son lo que son. Pero que no se ven ni a 30 metros. A mí que son números de estos medios borrosos. Porque tanta falta de vista no tengo. Número negro aquí. O azul. Se vería bien en la camisa. Ahí que está el barrial presionando arriba. Ya lo decía yo. Aquí quien marque. Me da la impresión que se vaya a los tres puntos. Si es que marca alguno. Ahí se va. Se zafa de uno. El balón al hueco. Tenía la portería para conseguir adelantarse en el marcador el jugador del barrial. Y el balón que se le fue ligeramente por arriba del arguero. Juan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora que las pérdidas del San Isidro en su propio terreno le pueden pasar las facturas. Está perdiendo muchos balones atrás. Y el Varek empieza a despertar un poquito más de lo que estaba realmente realizando. Están subiendo más el balón, más rápido arriba. Juntos primer toque. Y aprovechándose la cantidad de pérdidas que está teniendo el San Isidro en esta segunda mitad. Ahí saque de bando nuevamente para el San Isidro. Nosotros se lo seguimos contando a través de Noroeste Televisión. En esta segunda mitad con empata a cero goles cuando ya estamos en el minuto. 20 más 10 que serían 30. Así que la falta de 15. Más lo que el árbitro alargue del partido. Para que decida uno o otro de los dos equipos. Hay otra nueva tarjeta, ¿seré la segunda? Vamos a ver que vemos que le muestra otra cartulina. No creo que sea el mismo jugador. Bueno, en este caso es para el dos al número 5. Y el anterior fue el dos al número 6. Tenemos tres tarjetas para el barriar y dos para el San Isidro. Cinco cartulinas a mostrar colegiado. El señor Ricardo García, árbitro de categoría preferente, regional, adscrito a la delegación del norte y natural de Moya. A esa falta que va a lanzar el San Isidro. Vamos a mover la meta a la olla. Bien, esa falta por arriba. A las manos de quién? Del guardameta. A las manos del guardameta Gerardo. Y ya vemos al dorsal número 14, Ahomar. Que está ya presto y dispuesto para entrar al terreno de juego por parte del barriar cuando así lo considere el místere. Ese balón arriba. No puede fallar ahí el defensa. Se le va el gozo a Nisidriza, pero ahí al final logró despejar el balón, mandarlo fuera de banda. Y se va a aceptar un nuevo cambio. Y es el tercero por parte del barriar. Va a entrar al terreno de juego, Ahomar, con el número 14. A ver quién se va. Está agotando el barriar ya su último recurso. Ya que lleva tres empates en estos ocho partidos. Y si esta noche queda empate, serían cuatro. Con dos victorias, dos pérdidas. Y dos empates. Tres empates, perdón. Se va el número 10. El número 10, que se trata de Ismael. Ismael que sale del terreno de juego, pero deja a su compañero Omar en esta recta final del encuentro. Categoría preferente aquí en barriar, entre el juvenil del barriar y el juvenil del San Isidro. Un nuevo saque de banda para el San Isidro. Lo hacen corto sobre su compañero. Este se va de uno, se va de dos. Vamos a ver qué es lo que hace. Mete al hueco. Mete por dentro. El balón le picó un poco. El balón que se lo manda a las manos del guardameta. Espera que saque a su compañero. Decide meter el balón largo. Recupera nuevamente el San Isidro. Ahí caracoleando. Saca la ventaja. Y este que hace ahora. Madre mía. Madre mía lo que acaba de hacer el jugador del barrial. En esa pérdida que hizo en la entrega del delantero. Y el defensor que se había obligado a hacer una farsa en el borde del área. Cada vez lo cogió dos metros más dentro. Estuviéramos hablando ahora de un posible penarte. Libre y directo. Un metro fuera del área. Favorable al San Isidro. Ahí van todos los jugadores del barriar. Excepto el número nueve que se queda adelante. A defender esta farsa que indicó el colegiado. Creo que va a lanzar el dosal número diez. Va a ser el encargado de... De meter el balón. Se trata de Carlos que tiene cartulina amarilla. Pues yo creo que es efectiva Carlos. Carlos lo tira pero por arriba de la portería. No sale una cosa. Técnicamente que dijéramos... Bueno pues esto... Fue una jugada que ya está ensayada. No sale una. Pero ni al barrial tampoco. Ahí no hay nada. El barrial que sigue en posición del balón. Va a montar la contra. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya van los jugadores de él. Bien por banda. Deporta uno. Deportador. Hay cuerpo a cuerpo. No hay farta. Pero el lápiz lo indica. Hay farta ahora favorable a quién. Cartulina amarilla para el jugador del barrial. Me imagino que fue por... El dosal número quince. Para hacer alguna observación. Otra cosa no creo que fuera. Por reclamar el posible farta esa. Carga a carga. No hubo nada. Y va a haber un nuevo cambio. Por parte del San Isidro. A ver. Si vemos quién se va. Entra el catorce. Y se va el dosal número diez. Néstor Moreno es el que sale del terreno del juego. Néstor Moreno. Catorce. Y el que entra, perdón. Y el que sale es Carlos. Carlos, el dosal número diez. ¿Cómo se llama? ¡Néstor! ¡Vamos a la alcaldesa! Néstor Moreno. Néstor Moreno es el nombre del chaval. Y yo soy el rey. Pero bueno. Le queda un cambio al San Isidro por realizar. Y al barrial. Le queda otro. Que de momento no le va a hacer calentamiento. Del banquillo a ningún jugador. Ahí saque de banda ahora para barrial. Lo hace largo. Se ve que se le están pasando los minutos. Y esto va a quedar. Empata cero goles. Y no lo remedian a ninguno de los dos. Ahí. Que saca el balón. ¿Cómo le viene? El lateral. El lateral izquierdo del barrial. Y vemos ahí el dosal número diecisiete. Equival al número dos. Que es el que va a efectuar ese saque de banda. Lo hace largo. Buscando la presencia del compañero. Vamos a ver que recupera nuevamente el barrial. La pasa atrás. Quiere sacar. Hay mano. Pero Lope dice que no. Que hay saque de banda. Lo hace largo. Buscando a su compañero. Este tacón. Está montándola contra el barrial. Vamos a ver que es lo que hace. Si sale de ese encontronazo. Se va al suelo. El respetado reclama una posible farta. No la indica el colegiado. Ahí se va nuevamente el San Isidro arriba que monta la contra. Bien. Ahora llevado. Vamos a ver el desmarque. Ojito ahora. Ojito. Que trae mucho peligro. Está contra el San Isidro. Lo que pasa es que el colegio con pocos efectivos alante. El balón lo retrasa. Recupera nuevamente el barrial. Se lo seguimos contando aquí. En Noroeste Televisión. Llevándola a ustedes la categoría preferente juvenil. En el municipio del norte. En Galdar. Concretamente el barrio San Isidro. Vamos a ver que es lo que hace. El balón que llega. Y ahí el defensa que la saca. Con muchos apuros. Porque ya se disponía el delantero. A fusilar al fondo de las mallas. En una bonita jugada que llevó a la contra. El San Isidro. En una mejor jugada de la segunda mitad. Finaliza en saque de esquina a la derecha del guardameta local. Ahí hay un balón al primer palo. Bota nuevamente el defensa. Este le pega puerta. Y el balón que se va ligeramente por la parte alta de la portería. Y vemos ya preparado el dosal número 12. Cristian. Por parte del barrio para entrar al terreno de juego. Ya quemando los últimos cartuchos. Del encuentro. El dosal número 12. Que va a entrar al terreno de juego. Le vemos a Mese el chico. Que saluda al colegiado. Creo que es Víctor. El que deja el puesto a su compañero. El dosal número 2. Concretamente es Víctor. Ya lo decíamos. Víctor. No lo equivocamos. Y el barrio que efectúa sus cuatro cambios. San Isidro que de momento mantiene los tres. Sigue haciendo calentamiento a otros jugadores en la banda. Hay farta. El árbitro. Otra atacatulina amarilla para el jugador del barriar. Y vamos a ver. No me quisiera equivocar. No me quisiera equivocar. No es el número 8. No me quisiera equivocar. Pero me da la impresión que este se tiene que marchar antes de finalizar el partido. Pues no. Estaba equivocado. Ya que le tenía la cartulina amarilla. Pero no. Esa farta. Arriba la olla. Hay que salir jugando el balón. Adelante. Ahí el barriar que puede sacar. Pero el sencillo que corta. El balón. Se va ahí. El árbitro que indica. Falta favorable al barriar. Falta favorable al barriar. Y vemos jugador San Isidro que coge un balón. Cambia de balón. Ah, tenía permiso el árbitro. Ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba. Ni con cambio de balón va a mejorar esto. Ahí vemos al dosano número 7 del barriar. A Cristo C que mete el balón arriba a la olla. Ahí vemos muchas cabezas amarillas. Pero el árbitro dice que no. Que hay falta para arriba. Eso en mis tiempos le llamaban falta en ataque. Cuando no me lee el homofase señala la falta para arriba. Y está en contra. A favor de la defensa y punto. Hay que pedir un nuevo balón. Matías que está despistado hablando ahora. Matías. Matías que está medio despistado ahí. Pero bueno. Estaba hablando con una señorita. Lo menos que le importa es el fútbol. Pero bueno. También hace su labor. Yendo una mano al barriar. Ahí se va el barriar nuevamente. Mete por dentro. Busca a su compañero. Este le hacen falta. Y poco a poco se va aproximando. Ahí se encaran los dos jugadores. Delante del árbitro. Vamos a ver. El árbitro los deja tranquilos. Ya se les quitó la pequeña calentura. Los dos números ocho. El árbitro dice que se den la mano. Que se den un beso. No. El beso es de broma. Se saludan los dos jugadores. Y ya está. Quiere barrera. 41 minutos de esta segunda mitad. Y vamos a ver en este lanzamiento que va a ser barriar. Si deciden tirar puerta o pasarla. Entrada por la derecha. Ya vemos a su compañero entrando por la derecha. O decide tirar puerta o meterla a la olla. Ahí vemos la defensa del San Isidro. Acálicanto cerrando. Los 11 jugadores en su área. Coge carrerilla. Le pega puerta. La pelota que rebota en el portero. Y se ve obligado a mandarla al saque de banda. Bueno, pues, fue un tirapuerta. Rebasó la barrera. Ahí saque de banda ahora para el barrial. Barrial que se desespera ya en estos cuatro minutos que quedan para cambiar el consigno del marcador. Y el San Isidro también. El San Isidro intentando que no le marquen. Sería un punto importante para el San Isidro porque ya que juega afuera. Ahí recupera nuevamente el barrial. Pierde muchos balones el San Isidro en el centro del campo. Ahí se va por izquierda. Vamos a ver qué es lo que hace en ese centro. Y ahí cabecea el defensor y saque de esquina a la derecha del guardamete. Que no lo van a ver ustedes. Saque de esquina. Verán ustedes cuando el balón llegue al área. Porque va a efectuarse ese saque de esquina por parte del dosal número 10. Es Ismael. Ismael que va a meter el balón arriba al área. Lo hace largo al segundo palo. Y el Ape dice que otra falta. El Ape no quiere saber de las áreas nada. Nada. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final de este encuentro. Bueno, y hacerle un poco de memoria. Yo creo que de momento lo que hemos visto en el terreno de juego. Lo más justo ha sido el empate. Porque de verdad que ha tenido el barrial dos ocasiones claras. Pero el San Isidro también las ha tenido. Durante estos 90 minutos. Vamos a ver si lo que restan estos tres minutos. Son capaces algunos de los dos. Mandar el balón al fondo de la portería. El partido no ha sido un partido brillante. Un partido bonito. Pero bueno, un partido jugado de poder a poder. Con pocas ocasiones. Muchos centros de campo. Muchas pérdidas de balones. Por parte de los dos equipos en la zona central. Y yo las dos líneas que resultaría. Serían las dos líneas de defensa. Tanto la del barrial como la del San Isidro. Con que han sabido defender bien las contras de los equipos. El resto. Buenas actuaciones por parte de los dos por cero. Quizás mejor por la de Gerardo. Que hizo dos intervenciones bonitas. Y el resto para de contar. San Isidro ya que le queda un último cartucho. Para ganarle tiempo al tiempo. Parece ser que va a ser cuarto cambio. Yo creo que no le va a dar tiempo ni tocar el balón. Al número 15. Que él lo sabe ya. Pues ya preguntó Ricardo. Que cuánto quedaba. Y ya le dieron que está terminado. Pero bueno. Si puede sacar un punto de aquí. Siempre es un punto. Vale más sumar que restar. Vamos ahora que se va el balón. Se lleva el balón delantero. Ve que es lo que es capaz de hacer. Ahí. Bueno. Ya llegó cansado. Y en ese saque de banda. Yo creo que va a ser el último cartucho del barrial. En ese saque de banda. Tiene que mejorar el barrial un poquito. Porque si es lo que hemos visto hoy. Ojito. Porque por aquí van a pasar equipos y fuera. Que no van a ser tan fáciles como este partido en la noche de hoy. Bueno. Ahí no hubo nada porque se levantó. Faltan tres minutos por la conclusión del partido. Ahí no llega nadie. Y quien llega es el San Isidro que saca el balón. Vamos a ver qué es lo que hace el jugador. Bien ahora. Ahí se lo lleva. Pero bueno. Cuando se está jugando más con el corazón que otra cosa. Ahí vemos el estrenador San Isidro que quiera efectuar un nuevo cambio. No sé a quién va a salir. Ya prácticamente con el partido finiquitado. Va a entrar 15. Y sale del terreno de juego. El dorsal número 7. Néstor. Néstor que sale del terreno de juego. La mujer es enfada por ahí. Se le pide agua. El jugador San Isidro. Ha pedido la presencia del colegiado. Con el frío que hace. ¿Cómo se puede estar bebiendo agua? Agua de cáste que han hecho los jugadores. Corré quizás. Corré un poquito. Hay la pelota que llega a ese dorsal número 4. El San Isidro. La saca. No quiere complicaciones. Busca a su compañero en banda. Ya. Estamos contando. La mujer que sigue enfada por ahí. No sé de qué. Pero bueno. Se le oye. Hay un rumor ahí entre ellas. El balón que llega a la mediación del jugador del barrial. La meta arriba. Ahí saca el balón del San Isidro. Me ha gustado más el San Isidro en la segunda mitad que la primera. Quizás ha habido dos tiempos totalmente diferentes. El primero con más dominio del barrial que el San Isidro. Y en la segunda más dominio del San Isidro. Por lo menos han perdido menos balones en la zona central. Y un poquito más flojo el barrial. Ahí saque de banda para el San Isidro. Y ahora creo que no quiere que se le complique el partido en esta reita final. Hay una nueva farta. En este caso contra del barrial. Mostró la cartulina amarilla el dorsal número 9 por protestar al jugador del Adoramas. Por parte del barrial. No sé por qué se han cargado de cartulinas amarillas. Porque de verdad que... Bueno, ya estamos arriba. Cuatro minutos del tiempo reglamentario. El balón que lo mete a la olla. Cuatro minutos arriba de alargue. El árbitro que mira su bonómetro. Esto ya tenía que haber finalizado. Pero bueno, ya son cuatro minutos de alargue. El árbitro que no mira su bonómetro. La contra del barrial. A ver si el barrial es capaz de... En esta reita final. Pero no. Se llena de balón. Y otra vez vuelve al rebote. Ahora saca el barrial. El barrial que se va arriba. El barrial que se va... Arriba. A ver si logra un fruto... De este saque de banda. Cuando ya estamos cuatro minutos y largo del tiempo... Añadido. Y el balón que llega a las manos. Y esto se nos arremedia. Va a ser un puntito para cada uno. Como bueno... Contricante. Vamos a ver. Que todavía no está dicho todo. Es el Isidro que puede montarnos a las contras. Se puede... Verge libre por ahí a alguien. Ahora si mira el conómetro del árbitro. Y yo creo que ya... Va a dar por concluido efectivamente. Final del partido en barrial. Un partido malo de lo de verdad. Me imagino que ustedes compartirán exactamente... Lo que están viendo igual que yo. Pero bueno. Así es el fútbol. Habrán otras ocasiones donde se vea... Mejor... En un partido con goles. Pero bueno. Ahí se llevan un puntito. Se saluda a los equipos. El partido sí. Hay que decir lo que ha sido deportivamente jugado. A pesar de las cartulinas del árbitro. Yo creo que las líneas del árbitro no han influido... En nada del encuentro. Y esto es lo que hemos llevado a ustedes. Desde el municipio de Barriar. En esta categoría juvenil preferente. Noroeste Televisión. Hasta una nueva edición. Que estemos nuevamente con ustedes por ahí. En estos campos de Dios. Saludos. Y buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!